Wake up 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 Estoy conforme me conforma lo que formo como norma De la música explicar mi forma De ser como persona y no tomar la music como broma Si de ello quiero que algo coma No se si puedo pero creo volver a ser historia Quiero caminar siendo acompañado de la victoria siempre Probablemente Dios me concede el deseo Antes que del mundo me vaya para siempre Traigo la de tresla o el trela Betremos la L tresla y ellos traen la N Ese glorioso nombre de lejos viene Imparable como el tiempo una fuerza celestial lo sostiene Esa que me hace ser ardiente entre oponentes Y hacerte mas coherentes que pueden salvar oyentes Soy una pura sal que a la gente no les gusta Pero es necesario consumirme Pa' dar sabor a mentes Ando avispado en este mundo intrincado Soy respetado por mostrar que lo hago bien o por hablarlo Me da igual los premios amañados El premio que mas me importa es el corazón que me gano Claro, claramente hablo con claros vocablos No soy estatua ni establo Soy un ser humano que razona Desplazando y buscando no ser ganado Por el diablo porque si tolero serlo Mi propia tumba a cabo Si rabes agua pues tengo ser lo quiero beber A ver si me salga y me deja ser lo que quiero ser Dice el nuevo Dublira pero esta asombrando mucho Últimamente y me preguntan como lo hago como si lo se Hago lo que hacen los demás repack por metas Por objetivos, por sueños, por completar incompletas Pidiendo a Dios que me meta con gente de mente atienta Y me aleje de lo que afecta los logros que me prometa Y a ti lo que suelto yo es una salvación para ti Aunque tu no lo devuelvas con amor para mi Me da igual pero hice mi obligación como MC Y ahora quererme o odiarme eso ya depende de ti No es normal que hables tan tanto de mi por querer mi lugar Y encima de demasiada basura para hacerte notar Pero siempre esta red donde debo estar Porque soy elegido para despertar Convertirme en una leyenda en el rap Espiritualmente estoy hablando y se que entenderás Wake up, wake up Wake up, wake up Wake up, wake up Wake up, wake up Eso que yo comí no te puedo mentir No sé si tiene fin con eso aprendí Que si quieres vivir si debes decidir No dejarte influir si no ayudas seguir Tiene mucho enemis, vive la luz en ti No pueden resistir desiertos y no asís ¿Quién se pone el límite si puedes ser feliz? Conozco a dementes que se escapan de la policía Pero ya basta de tanto drama Sube la cuesta o aplastas a los que traman Subir con cestas, apuestas, luego detestas Es tu protesta, expuestas serán tus gestas Pocos honestas Y son la motivación de mi proyección Pero con mi indecisión no tengo misión La razón de mi aparición Llenar corazón de presión Fue la contusión de mi educación Y ya no paro Cada sincero letra que disparo Sale caro Lucir tan claro sin ningún amparo Sé que es raro que siendo paro Mansiones reparo Yo declaro No comparo como en otras plasmo desamparos Génicos, aquellos líricos Supuestos cínicos Explícitos Los que felicitó Han sido lícitos Implícito por ser un místico Dios me solicitó Mi círculo rodeado de estéticos Maestros locos como Jay O no juego en play O Fatuk Demesco El monstruo muestra su rostro Dejando rastros Afín de que sea clean Puliendo su dream Ese lobo solitario No acostumbra a ir en team Se devora cuando quiere devorar Heridas pasadas Luego ora cuando se demora La noche pintora se delira Si respira por la cima De su vibra Poesías y filosofías Su alma vacía Tengo Quiera que labrar Mucho que esperar Debo experimentarse Ha de cultivar miedo Quiero eliminar Para erradicar Vientos Que solo soplar Hacen derrumbar Cebos Van a lamentar Por querer sonar Veo Almas no esperar Quieren dominar Creo Se van a trocear Sin poder frenar Cedo Mi solo pensar Deben caminar Luego Quieran crecer Cuando ganar Será saber Que estar en paz Y que es tener felicidad Y no buscar la vanidad Porque quieres impresionar Pless El ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video